Un trabajo que está abajo, haciéndose abajo de la tierra, que es donde está la tubería de infraestructura hidráulica y sanitaria, en eso se está trabajando. A partir de que inicie el proceso, la transición de la tubería de 30 pulgadas, ya funcionar la tubería nueva, a partir de ahí las terracerías empiezan a trabajarse en todo su proceso y sin parar, para no parar.